A Laurín el Grande está tan solo 24 horas de disfrutar de la magia que trae este año la noche creativa EONOE. Desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos y visitantes a participar en las múltiples actividades que se han programado en los diferentes espacios del centro del municipio desde la Plaza de España hasta la Casa de la Cultura. Esta mañana el campamento de verano de agosto se despedía con una actividad final común para todos los grupos. Los niños han dicho adiós a esta etapa con una divertida fiesta de disfraces acompañada de comida y bebida. Francisco Javier García sólo contará con la ausencia del Central Diego para el primer choque liguero de este domingo ante el Celtic de Pulianas, partido para el que los aficionados pueden sacarse el carnet de abonado para la nueva temporada. Comienzan las clases de defensa personal para mujeres que se han puesto en marcha desde la Asociación Cid Santa María en un gimnasio de la localidad. Con ella se pretende prepararlas para defenderse ante cualquier agresión. Muy buenas noches y sean bienvenidos una vez más a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 30 de agosto y en apenas 24 horas todo el centro de Alaurín el Grande se inundará de cultura y arte con la celebración de la noche creativa EO NOE. Desde el ayuntamiento que organiza la velada se invita a los vecinos y visitantes a participar de esta experiencia. Todo el espacio comprendido entre la Casa de la Cultura y la Plaza de España, pasando por las calles del Centro Histórico y espacios como la Plaza Baja, el Museo del Pan, el Camino de Málaga, la Plaza de la Legión y la Biblioteca Municipal, estarán dentro de 24 horas llenos de color y fantasía y este año con la magia como eje transversal. Es el momento de la noche creativa EO NOE 2019, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, que cada año cuenta con numerosa participación por parte de alaurinos y visitantes. Hay mucha expectación puesta sobre esta edición de EO NOE puesto que el mundo de la magia siempre tiene un gran atractivo y por eso se espera una participación muy alta por parte de los vecinos y por todos los visitantes que se encuentren aquí ese día en el municipio. Programadas alrededor de una treintena de actividades como exposiciones artísticas, talleres al aire libre o conciertos en la calle, gratuitas y abiertas a todos los públicos. Desde el área de Cultura del Ayuntamiento invitar y animar a todos los vecinos a que este sábado se acerquen por el casco histórico, a que disfruten de la música, el arte y la cultura y que disfruten de unas veladas en las que la magia estará muy presente. Ya lo saben, desde las ocho de la tarde y hasta la madrugada pueden disfrutar de la extensa programación que se ha planteado para esta última noche de agosto. Y para que no se pierdan ninguna de las iniciativas que les resulten más atractivas, a continuación les vamos a enumerar la agenda de actividades. La Plaza Baja será el punto de encuentro para los primeros compases de la noche creativa La Carpa Teatro se encargará de la animación desde las ocho de la tarde. El pistoletazo de salida será a las ocho y media con la inauguración y el posterior pasacalles. Este recinto también acogerá dos atractivos conciertos como los que ofrecerán la Asociación Musical Manuel Amador a las diez y media y la Twentieth Century Band a partir de las doce y media. La Biblioteca Municipal será otro de los espacios principales. Un espacio que acogerá muchas y variadas iniciativas para todo tipo de gustos. Desde las ocho y media podrán ver los 22 grabados originales de Antonio Tapias que se encuentran en la sala de exposiciones y a partir de esa hora también podrán participar en el Escape Room Educreativo Las Pócimas de Harry Potter o llevar libros para ayudar a crear la propuesta de Antonio Yesa El Muro que nos une. A las nueve podrán empezar a visitar el Observatorio Astronómico. Desde las nueve y media habrá visitas guiadas a las fundaciones Gustavo Torlichem y Gerald Brenham y a las diez música con Magic DJ. Pero el arte abarcará más zonas del centro. A las diez en la Plaza de España podrán disfrutar de la propuesta Breakdance Artesanal 2.0. En Calle Cruz, concretamente en el Museo del Pan del Colmenero, habrá un recital de poesía a cargo de Alberto Escabias, Jesús Baena y el alaurino Pedro Jesús Plaza. En Callecilla habrá talleres infantiles a partir de las nueve y media hora más tarde comenzará el show de Alexis Sacarrisas. Por otro lado en la avenida Gerald Brenham habrá dos propuestas. Desde las ocho y media y hasta la una habrá un mercado creativo y una exposición al aire libre. La Plaza de la Legión acogerá talleres infantiles desde las nueve de la noche y a las diez llegará otra propuesta infantil, el espectáculo Cantando bajo la magia de Luigi Ludus. En las calles Real y San Sebastián se podrá hacer el Paseo del Arte y en la Casa de la Cultura habrá dos iniciativas artísticas. A las ocho y media se podrá contemplar la muestra al aurín bajo la mirada de un niño y a las nueve y media será el turno del taller de pintura familiar al aire. Este amplio abanico de propuestas se completa con la iniciativa del Grupo de Perseverancia que realizará cinco flash moves a lo largo de la noche en distintos espacios e instalará una barra en la Plaza Baja. Pues vamos a hacer una especie de flash move que es un baile que hemos ensayado con los niños durante toda la semana de campamento en la que hemos echado una antequera. Tenemos pensado hacer una barra en la que ofreceremos refrescos y algo de comida y todos los beneficios irán destinados a los proyectos próximos que tenemos para este curso que vamos a comenzar ahora. Habrá de todos y para todos, así que les recomendamos que acudan a pie o que usen con previsión los aparcamientos cercanos al centro de al aurín. Tengan en cuenta además que mañana habrá calles cortadas al tráfico y que por lo tanto serán de uso únicamente peatonal hasta la finalización de la velada. Pues ya lo saben, anímense. Nosotros tras invitarles a esta noche creativa cambiamos de asunto y les contamos que hoy ha terminado el campamento municipal de verano correspondiente al mes de agosto. Los niños y niñas de los distintos grupos que han participado durante este mes en todas las actividades se han despedido esta mañana con una fiesta de disfraces. El Colegio Félix Plaza, donde un año más se ha llevado a cabo el campamento de verano, se ha llenado esta mañana de luz y color para celebrar el último día de campamento del mes de agosto. Un mes en el que los niños y niñas han participado en un gran número de actividades y en el que además de divertirse han aprendido cosas nuevas. El balance es por lo tanto muy positivo. Pues como siempre muy positivo, los niños se divierten mucho y además de divertirse intentamos de que aprendan algunas cosas. Aunque en el julio estuvo relacionado con las emociones, ahora también le hemos dado un poco más de empuje y de enfoque a lo que es la vuelta al mundo, para que ellos vayan viendo diferentes continentes. Entonces las actividades han sido muy relacionadas con la vuelta al mundo. Además de eso, nosotros siempre en los campamentos lo que queremos es inculcarles valores, ya sea de discriminación, de igualdad de género, todo medio ambiente, todo relacionado con valores, porque hay que darle mucho auge a esas cosas. La verdad que es una actividad que nos gusta mucho a todos porque es una actividad única, que es el último día del mes, donde los niños vienen disfrazados aprovechando la temática del campamento, las diferentes culturas, los diferentes continentes, países y muy divertido. Así pues, los organizadores del campamento han querido despedir a los niños una vez más con una gran fiesta de disfraces a la que cada pequeño ha acudido caracterizado de su manera preferida. Ellos encantados, tanto con la fiesta como con el campamento en general. Hoy estamos celebrando el último día del campamento con Chuche, cada uno en su clase y cada uno ha traído una cosa para adentro y quienes son alérgicos pues se traen sus cosas. Nos hemos disfrazado de algún país, cada uno del país que quiera. Pues hemos hecho una fiesta con mucha comida y hemos comido aquí y hemos estado jugando en el recreo y hemos estado haciendo cosas. Porque es muy divertido estar aquí y hacemos muchísimas actividades. También les consideraría a los niños que vinieran aquí porque el campamento es muy chulo y hacemos cosas muy chulas. Un maravilloso cierre del mes de agosto, pero el campamento todavía no pone el punto y final, ya que esta actividad se amplía y se ofrece también durante la primera semana de septiembre en la Escuela Municipal de Música, justo hasta que empiece el curso escolar. Sin duda, un gran verano que estos pequeños recordarán por siempre. Y ya saben que durante el verano, además de conocer la información local en Noticias ATV, pueden seguir los acontecimientos más destacados de estas fechas gracias a nuestra programación especial que durante estos meses de verano se refuerza con muchos espacios del QMM y de la Recacha. De hecho, esta misma noche emitimos tres de estos espacios. A Laurín Televisión apuesta en verano por emitir una programación variada y fresca, acorde con estas fechas. Un ejemplo claro lo tenemos con el Quién me mandaría a mí juntarme con estos, creado por los jóvenes de la localidad para dar respuesta a sus inquietudes, aficiones y éxitos. Este espacio juvenil ha multiplicado su actividad durante los últimos meses. La nueva entrega del QMM abrirá las puertas al hip hop local. A partir de las 10 podrán ver una entrevista al rapero RK vinculado al proyecto Amelie. Sus ganas de verme, liarme, prenderme. Vaya mi suerte, quería ir despacio, choqué de frente, entrando en contacto con un cuerpo caliente. Otro programa compuesto por piezas cortas es la Recacha, que aborda a través de microespacios todo tipo de cuestiones relacionadas con la localidad. Hoy, tras el reportaje del Quién me mandaría a mí, podrán ver dos nuevas entregas. En primer lugar, un balance del trabajo de la Oficina de Turismo y sus nuevos proyectos que tanto éxito están consiguiendo. Y en segundo, podrán descubrir el proyecto de Miguel Ángel Plaza, que se ha embarcado en una iniciativa de creación de carcasas acuáticas para móviles denominada Ciclogea y que demuestra el carácter emprendedor de los jóvenes alaurinos. Ya lo saben, esta noche tienen una cita con nuestra programación de producción propia y de manera repetida este fin de semana. Por supuesto, pueden recuperar todos los contenidos ya emitidos y los nuevos espacios que están por llegar en nuestro servicio de televisión a la carta en la web rtvalaurinalgrande.com o también verlos en el Facebook de Alaurín Televisión. Y ya después de ofrecerles estos consejos publicitarios, abordamos la información deportiva y lo hacemos hablando del inminente comienzo de la temporada para el Club Deportivo Alaurino. El decano debuta en División de Honor este domingo a las 7 de la tarde ante el Celtic de Pulianas. Francisco Javier García tendrá a su disposición a casi toda la plantilla. La plantilla se encuentra con ánimos y el técnico Francisco Javier García cree que sus jugadores llegan en un buen momento de forma para afrontar el inicio de la competición oficial. Este domingo juegan a las 7 de la tarde contra el Celtic de Pulianas en el Miguel Fijones. Estoy tranquilo, creo que el grupo está preparado, está confiado y que vamos a darlo todo. El técnico estaba ya con ganas de que empezara la competición después de un mes y 10 días de pretemporada. Francis está contento con la plantilla y aunque sabe perfectamente que la edad media es muy corta, el mejor que nadie sabe cómo trabajar y hacer crecer a las jóvenes promesas. Mentalmente tenemos que prepararnos para saber dónde vamos, a los sitios que vamos, en lo que nos vamos a encontrar y estar preparados, saber, reducir esa incertidumbre que tienen esos chicos de no haber vivido estas situaciones y que sepan dónde vamos y que tengan claro cómo tienen que jugar. Yo estoy acostumbrado a trabajar con jóvenes estos últimos años de mi carrera como entrenador, ha sido trabajar con jóvenes. Entonces ahí me desenvuelvo bien. Es cierto que se podía haber traído jugadores que no han venido definitivamente por la pérdida de la categoría, pero bueno, no es de mí quejarme. Para el partido ante el Celtic de Pulianas de Granada, solo será baja el central Diego con un permiso del club. Francis García recupera al portero Goyo y al resto de tocados. Lester, con menos preparación que el resto de la plantilla, también estará a disposición del míster. Yo creo que llegamos bien, creo que estamos en un punto de preparación correcto para empezar la liga y vamos a ver, la competición nos pondrá en nuestro sitio. Esta primera cita con la competición esta temporada en el Miguel Fijones llega con el recién estrenado vídeo para la captación de socios. El precio del carnet es de 80 euros, 60 para mujeres y 50 para pensionistas. Pueden sacarse el abono en el estadio mañana o incluso el propio domingo antes del encuentro si llegan a tiempo. Pues mucha suerte para el decano en este inicio de campaña. El equipo de fútbol sala de la localidad, por su parte, continúa en plena pretemporada. De hecho, mañana sábado jugará en Sevilla el tercero de los cuatro partidos que tiene programados. Desde que el pasado 13 de agosto comenzara la pretemporada el amifto Nanu Tejeringo a Laurín el Grande de fútbol sala, la ilusión del equipo sigue intacta. Dos victorias de dos. El 21 de agosto, 0 a 4 contra el club deportivo Los Olivos en su cancha y el día 24 en casa contra el Victoria Kent, equipo que milita en segunda B por tres goles a uno. El tercer y penúltimo test de pretemporada lo tendrán mañana sábado en Sevilla, contra el club deportivo Alcalá de Guadaira de fútbol sala, donde los de Manuel Gutiérrez buscarán continuar por la buena senda por la que caminan hasta el momento. La última cita antes del comienzo de la liga será el 7 de septiembre, cuando se presenta el equipo en el Polideportivo Municipal de Laurín el Grande. Esa tarde el choque será contra el Carranque y desde el club se anima a toda la afición a acompañarles. Y seguimos hablándoles de actividad física y les contamos a continuación que en el gimnasio Novallín de la localidad se están llevando a cabo unas clases de defensa personal dirigidas a mujeres con el objetivo de prepararlas para que puedan defenderse de cualquier agresión o situación de peligro. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por Concordia Márquez, presidenta de la Asociación y Santuario Cid Santa María para Caballos Maltratados y Abandonados de Laurín el Grande y con ella se pretende que las mujeres estén preparadas para defenderse ante cualquier agresión. Mira, las clases es una combinación de Cali Filipino y Muay Thai Morán. Es una combinación explosiva. Y yo lo que pretendo es que desde el primer día, desde el primer día, una mujer aprenda a defenderse de una agresión de un hombre o un atraco, cualquier cosa posible que pueda derivar en su integridad. Así, las clases se desarrollarán durante los próximos meses en el gimnasio Novallín de Laurín el Grande y están destinadas a cualquier mujer que quiera aprender a defenderse tanto de una agresión cuerpo a cuerpo como de aquellas amenazas con armas. Estas clases, desde el primer día, ya te enseñan una serie de técnicas, vamos a llamarlas mal callejeras. No las clases que se van a aprender, digamos, en un gimnasio normal y demás. Porque mi intención, claro, yo no puedo seguir con esto toda la vida. Una mujer que venga a una de mis clases el primer día te va a saber desarmar a un señor con una pistola o con una navaja. Y eso es muy importante. Otra de las ventajas de esta iniciativa es que los entrenamientos son totalmente gratuitos. Solo es necesario el pago de la matrícula del gimnasio a efectos del seguro de responsabilidad civil. Las participantes hacen un balance muy positivo de esta iniciativa y animan a las mujeres a unirse a ellas. Me apunté principalmente por el saber defenderme en el momento adecuado que puedes encontrarte con una posible agresión, pues poder saber actuar adecuadamente. Me parece perfecta, tal como el CIS Santa María ayuda a los animales, de la misma forma poder ayudar a las mujeres me parece una iniciativa increíble, sobre todo porque es muy útil ahora en los tiempos que estamos. Las clases son muy divertidas, son muy amenas, son muy prácticas y aprendes muy bien a cómo defendértelo, automatizas todo muy rápido. He aprendido sobre todo a no tener miedo, a no tener miedo a un cuchillo, a un arma o a un posible agresor que venga hacia mí. He aprendido a acercarme y a actuar de una manera correcta. Pues a mí lo que me gustan de las clases es que son muy divertidas. Al principio pensábamos que van a ser como mucho más serias o mucho más formales, son correctas, aprendes un montón, pero también te diviertes y sobre todo te relacionas mucho con tus compañeras. Desde Novallín, por su parte, se muestran muy emocionados con esta iniciativa y han decidido reducir el coste total de la matrícula a quienes solo asistan a las clases de defensa personal. Me parece una iniciativa muy importante ya que en esta época hay muchos maltratos y violaciones. Esta actividad tiene un horario de ocho y media a nueve y media de la noche. Así que ya lo saben, no dejen escapar esta oportunidad de aprender defensa personal. Las interesadas en asistir a las clases o en obtener más información pueden pasarse por Novallín o escribir al 681 33 44 22 o 610 39 70 27. Pues ya lo saben, más vale prevenir que curar. Nosotros ahora vamos a darles a conocer la información del tiempo para este fin de semana. El tiempo para este fin de semana en Alaurín el Grande será de cielos despejados, ambiente soleado y temperaturas altas rondando los 30 grados. En la noche, cielos claros y temperaturas de entre 16 y 20 grados. Vientos flojos del sureste con velocidades de hasta 11 kilómetros por hora. Y ya tras el tiempo, vamos con el rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos una vez más a que nos manden fotos bonitas destacables de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678 59 79 94. Y después de mostrarles estas maravillosas fotos, vamos a recordarles las noticias más importantes del día resumidas en los titulares. Alaurín el Grande está tan solo 24 horas de disfrutar de la magia que trae este año la noche creativa EONOE. Desde el ayuntamiento se invita a los vecinos y visitantes a participar en las múltiples actividades que se han programado en los diferentes espacios del centro del municipio, desde la Plaza de España hasta la Casa de la Cultura. Esta mañana, el campamento de verano de agosto, se despedía con una actividad final común para todos los grupos. Los niños han dicho adiós a esta etapa con una divertida fiesta de disfraces acompañada de comida y bebida. Francisco Javier García solo contará con la ausencia del central Diego para el primer choque liguero de este domingo ante el Celtic de Pulianas, partido para el que los aficionados pueden sacarse el carnet de abonado para la nueva temporada. Comienzan las clases de defensa personal para mujeres que se han puesto en marcha desde la Asociación Cid Santa María en un gimnasio de la localidad. Con ella se pretende prepararlas para defenderse ante cualquier agresión. Y con el repaso a los titulares del día, hemos llegado al final de este informativo. Eso sí, les dejamos con las mejores imágenes de la fiesta del fin del campamento celebrada hoy. Y ya dentro de unos minutos, a partir de las 10, podrán ver varios reportajes de producción propia de esta casa y en concreto los del Quien me mandaré a mí juntarme con estos y la recacha de los que les hemos hablado anteriormente en este informativo. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en los informativos fin de semana y el próximo lunes aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y disfruten del fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.